Yo no puedo, no puedo salir de aquí, no dejo a mis padres a ninguna hora Si me voy lejos me mata la tristeza porque dejo a papayón y dejo a mamadora Ay yo recuerdo un día se separaron, eso si fue duro, eso me entristeció a mi Porque mi padre se fue de vacaciones a pasar sabroso a Cali, ay negra y mamá king Ay como los quieres, como los adoras, a tu papayón y a tu mamadora Ay como los quieres, como los adoras, a tu papayón y a tu mamadora Cuando ellos salen yo nunca los abandono, siempre que me invitan yo salgo a cualquier hora Porque me da miedo que algo me les pase a mi papayón y a mi mamadora Los cuido mucho, valen tanto para mí, si ellos me faltaran nadie los devolverá Y eso es muy triste, ay quien le va a dar a uno, ya nadie le da un papá, nadie me da una mamá Ay como los quieres, como los adoras, a tu papayón y a tu mamadora Ay como los quieres, como los adoras, a tu papayón y a tu mamadora Cuando ellos salen yo nunca los abandono, siempre que me invitan yo salgo a cualquier hora Porque me da miedo que algo me les pase a mi papayón y a mi mamadora Los cuido mucho, valen tanto para mí, si ellos me faltaran nadie los devolverá Y eso es muy triste, ay quien le va a dar a uno, ya nadie me da un papá, nadie me da una mamá Ay como los quieres, como los adoras, a tu papayón y a tu mamadora Ay como los quieres, como los adoras, a tu papayón y a tu mamadora Ay como los adoras, a tu papayón y 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 a tu papayón Gracias.